¿Cuál es la conexión entre la prueba de la proteína C-reactiva y la inflamación? La proteína C-reactiva, prueba de proteína C-reactiva, es una sustancia molecular natural producida por el cuerpo que puede evaluarse para detectar la presencia de inflamación. Los individuos que exhiben cantidades moderadas a altas de proteína C-reactiva, según lo medido con una prueba de proteína C-reactiva, probablemente tengan algún grado de inflamación o infección en su sistema. La conexión entre la prueba de proteína C-reactiva y la inflamación a menudo es indicativa de una afección inflamatoria, como la artritis reumatoide, pero también puede servir como un medio para monitorear y medir la progresión de la enfermedad. Originada en el hígado, la proteína C-reactiva mantiene una presencia constante y sutil en la sangre. Considerado como un elemento clave para mantener una inmunidad saludable, los niveles de prueba de proteína C-reactiva generalmente están influenciados por el estilo de vida y la herencia y varían según el individuo. Las personas con un diagnóstico de insuficiencia hepática experimentan un deterioro significativo en la producción de la prueba de proteína C-reactiva, que puede afectar negativamente la capacidad del cuerpo para protegerse de la infección y combatir la inflamación. La producción de proteína C-reactiva a menudo depende de la condición general del cuerpo y la capacidad para funcionar. En circunstancias normales, una muestra de sangre no muestra ningún signo de la proteína. La producción de la prueba de proteína C-reactiva aumenta a niveles detectables, cuando la infección y o la inflamación están presentes en el cuerpo. La gravedad de la infección o inflamación se corresponderá directamente con la cantidad de prueba de proteína C-reactiva producida. Es importante comprender que la presencia de afecciones crónicas progresivas, como la aterosclerosis y ciertos cánceres, puede iniciar un aumento constante en la prueba de la proteína C-reactiva y la inflamación a largo plazo. Una prueba de proteína C-reactiva es una herramienta de diagnóstico que requiere una extracción de sangre, para evaluar los niveles de proteína. La prueba también es, conocida por la prueba de proteína reactiva C-ultrasensible de Monikers, prueba de proteína reactiva AUC, y la prueba de proteína reactiva C de alta sensibilidad, prueba de proteína reactiva HSC. Independientemente del nombre utilizado, la prueba se administra de la misma manera con la expectativa de obtener el mismo resultado, que es una medición precisa de los niveles de proteína C-reactiva en la sangre. Obtenida del brazo, la sangre se aloja en un vial y se envía para su análisis de laboratorio. La prueba tiene los mismos riesgos que cualquier extracción de sangre, incluida la irritación en el lugar de la punción, el sangrado y la infección. Todos los resultados de la prueba de proteína C-reactiva se interpretan a nivel general. Aunque los valores de los resultados pueden variar según el laboratorio utilizado, los niveles elevados de prueba de proteína C-reactiva simplemente indican que hay inflamación presente. Medidos en miligramos por decilitro, MGDL, los niveles altos de prueba de proteína C-reactiva generalmente se consideran superiores a 3 miligramos DL. Con frecuencia, se requieren pruebas de diagnóstico adicionales para los individuos con una lectura de prueba de proteína C-reactiva alta para determinar la fuente y el alcance de la inflamación. Varias situaciones pueden contribuir a la prueba de la proteína C-reactiva alta y la inflamación. En algunos casos, la infección puede causar un aumento en la producción de la prueba de proteína C-reactiva y, una vez que se trata, los niveles de proteína vuelven a la normalidad. La prueba de proteína C-reactiva alta y la inflamación también pueden desencadenarse por diabetes, trauma físico e hinchazón arterial. Es posible que las enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, AR, también puedan causar un aumento en la producción de la prueba de proteína C-reactiva. Las opciones de estilo de vida poco saludables, como la inactividad prolongada y fumar, pueden contribuir a elevar los niveles de prueba de proteína C-reactiva. En los últimos años, la conexión reconocida entre la prueba de la proteína C-reactiva y la inflamación se ha utilizado como guía para ayudar a determinar el riesgo de una enfermedad cardiovascular. La inflamación arterial, entendida como un factor que contribuye al desarrollo de la enfermedad cardíaca, puede detectarse y monitorearse con pruebas periódicas de proteína C-reactiva. Los sumadores, los individuos obesos y aquellos con antecedentes familiares de problemas cardiovasculares a menudo se les recomienda someterse a pruebas periódicas de prueba de proteína C-reactiva.